Buenos días, Merugenia, Kena. Buenos días. Qué animada amaneciste el día, qué año más amanecieron? Estamos animadas, aquí vamos a hacer capillitas de maseca, que estamos haciendo ya para comer cocido. Cocido? Cuántas llevan, cómo van las tortillas? Ahí van, mira, todas las hinchaditas, hasta ahorita. Sí. Vamos a comer un cocido, no? Le quitaron chistepinas. Y el café, no? Vas a colar café, vamos a colar café. Sí. Aquí está la tortilla. Oye. Ahí está. A ver, qué no? Aquí está el cocido que lo vamos a comer, ayer lo propagó anoche, miren. Huele bonito, no, Kena? Muy rico. ¿Quieres lo probaste? Sí. Esto vamos a asayunar ahorita, miren. Mira, Kena. Y el chiquito, ¿dónde anda, pues? Ahí anda afuera. Aquí lo vamos a hacer a mano, mira, porque a mí no me gusta usar la plata. Vamos a enseñarles el truco para que la tortilla se hinche, no? Porque dicen, hay muchos que no, que no se les hinchan las tortillas. Aquí vamos a ver cuál es el truquito para que, para que aprendan. Y les quisimos hacer el comal de teflón, para que no digan, ay, yo de dónde voy a construir el comal de tierra. No puedo hacerla, no. Aquí sí la vamos a hacer. Vamos a hacer el teflón para que aprendan. Primero, con botita de aceite, vamos a estarle dando al comal, para que no se pegue. Vamos a hacer la primera. Esta ya está para voltearla, mira, cuando está así, se voltea. Ahí se va a empezar a hinchar, mira. Ándale. Y listo. Ahorita voy a untar una con nata. ¿Nata? ¿Quién es la nata? La nata es cuando hierve la leche, se le hace una capita encima. Acá es la leche bronca, no? Cada vez que la hierve, se le hace una capita encima. Esas son las natas. Ya no me las juntas. Y las voy a guardar en un trastecito. Y para cuando voy para allá, me las regalas en otro trastecito. Y eso es un manjar de los dioses. Sí. La comida, una tortilla, no hay otra cosa más rica. ¿Nata? Sí. Ahí la traes, ahorita nos la muestra aquí. Aquí las manos tienen que estar humedece. A mí me gusta humedecerla para que la tortilla no se siente. Aquí, mira, ya, por ejemplo, ya cuando se hace que se mueve la tortilla, ya en cuanto se empiece a mover, hay que voltearla. Esa es la primera volteada de la tortilla. ¿Quién anda, Beto? ¿Cómo necesitas, Alberto? Bien, ¿qué sabes? Está apuntando la quena por ti. ¿Qué te vas a gustar, Beto? Te traje un regalo, Beto. ¿Eh? Te traje un regalo. ¿Ostras o qué? Un cartón. Un regalo, la tortilla está buena. Las tortillas, pues. Y luego la Ania te trajo, se puso, ¿cómo se llama? Cocido. Cocido. Cocido, ¿eh, no? Cocido, sí. Estuviste sorprendente toda la noche, ¿no? De la ollita ahí, que... Sí, me levanté tres veces, no me daban a mí. ¿Te interés de bajarse al cocido? Sí, sí. ¿Se alcanzó a servir? Ah. ¿Se alcanzó a servir? Siente que no, no le pude atención. Yo cuando estaba queriendo ir, ya vacé porque me quería acostar. Pero luego me levanté otra vez. Más. Ahí va, ahí está. 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 Ahí está el agua para el café, para colar. ¿Vas a tomar café, Alberto? Café colado, ¿eh? Mira. A ver, ¿qué tal? Beto, yo pensé que cuando llegara a tu casa iba a estar esa canción. ¿Eh? Ay, me fallaste ahora. ¿Qué dices? Yo pensé que cuando llegara a tu casa iba a estar la canción esa de La Carroja. Sí, pero eso va a haber, no, no. Ah, ahora yo. También tiene la culpa. Sí, no, no. Estaba acostado todavía. Sí. Está acostado ahí. Pero no la vayas a subir, Beto, tú haciendo un video. ¿Qué? Todavía no la vayas a subir. Se espera la que en un ratito. Sí. Ven, qué rico. Toda una cafetera atrás, ¿quién? Me la regaló mi Stradivit. Sí. No, no, no. Mucha hambre traigo. Mucha hambre traigo. Sí. Ahorita que termine el video de la cube. Vamos a colar el, vamos, voy a, voy a echar el agua. El tazo de la cube. No queda nada, Beto. Mira qué. La cube. Si la han usado, ¿no? Sí. Vamos a colar. La cuso. Vamos a colar. Lo más para aprovechar lo que están preguntando hoy por Doña Coyo, hoy tuve una videollamada con ella. la verdad se le miraba una característica muy diferente a la como la tenía ayer puso su nieta a Raquel que durmió bien, ya tomó un café y pues ahí estábamos los dependientes se ocupan dos donadoras de sangre igual ahorita voy a poner una publicación para programar la operación gracias por todo lo que están los pendientes y eso es una noticia de mi apoyo hoy por la mañana hice una videollamada y se miraba mejor la cara a la de ella ya se quería regresar al producto también ya sabes que estamos sestejando el día de Tupacín ahora no? ah si, si es cierto que buenos me acuerdas ya es el perro, ya es el santa patrona del pueblo ya no creo un mezcal para limitar hoy bacano temprano temprano que no se más madre espera desayunarte ya es la última tortilla ya es la última tortilla ya es la última tortilla necesitas algunas no? oye donde está la nata? la gente quiere saber donde está la nata saludos que en la querido que se mira estas son las natas mía estas son las natas ah ok ahorita vamos a anotar una que es lo que se le va quedando a la a la cuando la tortilla ya está así con estos puntitos se voltea para que se hinche mira ahí se va a empezar a hinchar la primera volteada es así cuando todavía está medio tiernita se dice no se voltea y luego esta mira ya está más o menos pero cuando ya está así es que ya se puede voltear todo a ver Corina y tú no sabes hacer tortilla más o menos dile a tu mami que te enseña no ¿por qué? más duele no prendernos saludo Roberto Guerrero y por buen provecho Juanita Valenzuela Dios bendiga Doña Coyo están mis oraciones Aida Coyo hola buenos días que ricas tortillas como me recuerda mi bella madre cuando me haces esas ricas tortillas saludos ¿cuántas salen de Iquena? ¿dos o tres? dos tres con estas pero ya con estas podemos comernos sacamos estas si entonces sacamos estas porque ya está Antonia García Valenzuela muy guapa la Iquena gracias Neilia Ove Ovela Aña y Iquena son parientes no 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 son que bueno bendito Dios si todo va a salir bien miren que buen la tortilla ahí está hinchada ¿dónde está Beto? le quiero hacer un burrito de queso también es por Beto para niña dice que le habla por doña Coyito desde Dios le dé lo que necesita para su recuperación está en sus manos sobre bendiciones muy animada María Eugenia ya me lo terminan las tortillas esta yo creo que la vamos a soltar con mata ok este ya ok lleva papas lleva papas especias hierbabuena que es lo más lo que le da el aroma lo principal es la hierbabuena cebolla ajo bastante ajo huele delicioso cebolla cebolla de la milpa de pinta ¿le echaste? si es muy importante el sabor de la papa uy agarra un sabor la papa bonito huele la noche que llevamos de moción ahí está esta mira esta es la que le vamos a untar a ver sácame ya terminaste ¿quieres un plato? una cucharada y me pasas por favor chiquita chiquita mira una tortilla con nata con bastantita nada sale oh cállate los ojos y luego la sal está por ahí ahí está vamos a hacer así y ahí está ¿quién lo va con el beto? es con nata esa vez sí ahora ¿tomía muchas tortillas con nata? no no bajada bajada ¿te fue la que vato con un jugo que dijo que quisiera los quesos? ¿tapesón? ves que te voy a hacer un burro con lo que te hacía tu mamá o no te hacía de estos burros mira mira bien en el burro lo quieres con un burrito con patitas con orejitas o como lo quieres como tú me lo deseas mira pásenme la cervelleta ahí están atrás aquí le echamos el queso así te hace tu mamá todavía sí pero así bonita ¿te hacía tu mamá así? Beto ven te decía porque te comes una tortilla con queso o un burrito te decía un burrito bien esticado así mira no me ha faltado los chintepines ¿no? no pues no lo he hecho Beto nada ahí está a ver así échale un ratito Daniel por favor eso de las orejitas eso se comía mucho en el desayuno cuando yo estaba chiquita no sé si todos todos les haya pasado algunos pero aquí en el pueblo desayunábamos ¿no? con dos días de maíz primero íbamos al molino a moler el mixtamal y luego nos robaron ¿tú eres al molino? ¿no te robaron el mixtamal de otra soya? una que otra vez me la robaron ¿cómo que no? es que llegabas ahí con el señor que molía y llegabas un maldecito del mixtamal que hacía tu mamá en la noche lo hacían y en la mañana te levantaban muy temprano para que fueras a dejar el mixtamal y había muchas carrillas y esos baldecitos de la ordeña así tazas en lo que lo llevaban iban y lo dejaban y más tarde volvían por él entonces cuando uno llegaban yo cuando me mandaban llamar me lo llevaban a la cabeza y me lo iba comiendo mixtamal cruz todavía cocido pues y cuando llegaba ya llegaba más poquito a donde le gozamos a moler y agarrábamos que no había nadie el señor andaba adentro no todavía no se ponía a moler y le agarrábamos un puño de los otros trastecidos y lo echábamos apenas ah que nada ah y si te hagan mandada chúquenla si ya vamos a comerla no vamos a comer entonces terminamos aquí aquí está mi cafecito muy bien que bien que te acuerdas todo eso a ver voy a probar con nato yo vamos a probar la tortilla con 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 otro rollo tocan si de veras que si es un manjar yo lo peleo con como se que no pudieran ponteo pero aquel vato el abogado usted quería que hiciera yo sé que eso pensé que son que eso del suero ya de la pajada ¿no? tú me lo sé qué bueno está que eso no te lo tomas todo el tiempo porque luego vas a poder comer dos y dos ah no me terminan ganando más día vida oye el sartén ¿dónde está el sartén? ¿ya te hablaste del sartén, Fabián? no, a ver dónde está ah resulta que este sartén ¿cómo estuvo, Fabián? ¿andaba en el espacio tirado? andaba en el direto el usaba el pintor lo usaba y le digo oye, a ver, te lo digo a mí me gustan mucho todas estas cosas de antes y le digo oye, me te regalas digo ¿y ese sartén? no, y dice llévatelo si quieres y le digo si me lo voy a llevar pero te lo voy a traer porque quiero que tu cocina tenga un un detalle femenino porque está muy así muy muy hombrado sí entonces cuando venimos y dormíamos aquí para que se vea bonito y no lo quise pintar por este lado porque es aquí cuenta la historia este sartén de lo que pasó contigo pero pues ahí le pusimos un detallito por este lado y que te adorne ahí la pared neta que la que la dulce la ¿no quedó? sí, mira oye, que no tú lo pintaste sí no lo vayas a regalar que vengan y te lo piden diles que no y le gana no 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 que rico huele está muy buena la tortilla está muy buena la tortilla mmm y si que ha gustado comer fricolias de la chica ¿eh? ¿eh? ¿quiere? si por favor ¿sí? ¿tú no tomas café? no ¿en temprano? no en la mañana como alberto alberto nuevo día está bien bueno ese café ve todo colado este café yo lo tosté luego ah ¿tú lo tostaste que no? luego para que vean como yo lo puesto nada más con una taza de azúcar hay gente aquí que lo que no cuesta un kilo de café por un kilo de azúcar pero a mí se me hace demasiado azúcar yo yo creo que esto es un 850 gramos de azúcar nada más ¿un kilo o no fue un kilo? es mucho es mucho porque pues cuando tomas café todavía lo encuentras como que ya lo encuentras como que ya lo encuentras con un kilo de azúcar ¿cuánto aportes a la altura que no me das? sí yo la comemos dos de roja sí y el taco y el gris y la miel ¿te sirve, Karina? ¿es la camisa? no, de boya sí 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 ¿cómo está, Beto? bien bien ¿qué carne es, Daniel? ¿de qué? ¿no más fuera a cocear? sí 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 ¿de qué? es de aquí de San Pedro, Kenai ¿ah, sí? sí ¡sí! ¿cómo está? no sé si... a ver ¿está bien? ¿es un frío o no? es un frío 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 sí es un frío es un frío es un frío sí sí vamos a probar aquí ¿está bien? no 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 ¿está bien? ¿está bien? no vamos a ver los dios hoy está aquí en mi canal a ver cuál es el plan porque si vamos a hacer ese cales necesitamos una silla no 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 ¿está bien? a lo mejor sí porque yo no quiero que vaya en el pará yo voy a ir en el pará voy a ir en el pará yo lo quiero llevar en el pará ¿en tu papá? vamos a probar aquí el... mira el café en estas tacitas más buenas todavía mira ¿está bien? ¿está bien? te ayudamos a San Pedro en estas tacitas por eso te sabe muy bueno el café porque son en estas tazas también dile dónde las pueden conseguir aquí está bien aquí conmigo también en el museo aquí con la... mirador La Peña La Peña Café es la tienda oficial ¿no? y tú las haces así también pues sí yo no las vendo eh a mí me han preguntado pero yo no las vendo si quieren hacer pedido es directo con Fabián o aquí mismo en San Pedro La Peña en el museo así es vamos a ver Ania si ya te puedes casar a ver a ver a ver a ver a ver ¿cómo salió? muy rico y la hierbabuena le da mucho y la hierbabuena le da mucho le da mucho le da mucho le da mucho ya te puedes casar pero no te casas no y da mucho no... así es que como ya te vas a hacer si nos casamos ¿no? ¿no? ¿Cómo me saco? Ah, no sé, yo voy a ir a eso Porque le dije No te cases, Cura Ah, porque luego cuando ya se casa Uno ya es como los canarios Es como los caminos de atrás Qué lindo No, 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 no Tiempo es cierto Todo a su debido tiempo Como las tortugas sabían No, Corina Muy bien Bueno, vamos a terminar el video A desayunar a gusto Muchas gracias, gracias Está muy rico Gracias, Daniel, está muy rico Que nada, muy rica tu tortilla Una bonita mañana Hoy es día, San Pedro, nuestro santo patrono A las 4 inicia la cabalgata Y a las 10 El baile con contacto norte Día de la página, yo vamos a San Pedro en la cueva También muchas felicidades, Fabián Y mucho éxito Gracias, querida Gracias, gracias Bueno, buenos días a todos Gracias, saludos Bienvenidos Muchas gracias, saludos Gracias, saludos Gracias, saludos Graz Te amo Te amo Nos Sac 태 Tu Was